Buenas noches a todos, noches frescas, a ver si le ha dado tiempo a calentarse este salón de perros del castillo, vamos a empezar con el consejo de la comarca, que es la aprobación de la acta, la decisión ordinaria acelerada del diálogo de octubre de 2013. ¿Hay alguna aclaración que hace la acta o alguna cosa? Pues es aprobada por la comarca. Pasamos al segundo punto, la recuenta de los decretos de presidencia, del 240-2013 al 283-2013. Ya se dio cuenta en la comisión informativa de la cien de la de los jueves pasado, si queréis aclarar algún decreto o algo. Entonces notamos por enteros. Punto tercero, dar cuenta del informe de monosidad que se convierte al tercer trimestre de 2013. Se formó en la comisión informativa también de la cien de la de los jueves. ¿Hay alguna intervención o lo dejamos con esta ropa ya? Entonces notamos por enteros. Cuarto punto, la recuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria relacionado a la modificación presupuestaria al 29 de 2013 para la aplicación de los intereses generados por el plan de administración del público jurídico. También se dio cuenta en la comisión informativa de la cien de la cien de la de los jueves pasado, si queréis alguna aclaración sobre este punto. No, enterados pues. Pasamos al punto número 5. Don cuenta del informe de intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de la propuesta del presupuesto económico comunal para el reciclo 2014. Igual que los puntos anteriores se trataron en la comisión informativa de la cien 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 de la Cien. ¿Cómo les pasó? Si queréis alguna aclaración al respecto. ¿No? Entonces entre dados, pasamos al siguiente punto. Gracias. Gracias. el punto sexto es dar cuenta de la cuestión presentada por el tratamiento de Favara en relación a la línea de UAS en este punto si ya se dio cuenta en la sesión ordenada de cohesión informativa de cultura fue el Tudeporte de Patrimonio de Estudios Populares el pasado también jueves 29 de noviembre la atención expresa de uno de los miembros del consejo se pidió que se trajera a este pleno que se da cuenta y el pleno pasado este presidente accedió a hacer esta plena este punto de noviembre del día para dar cuenta de esa moción presentada con los detalles de la Constitución de Favara y lo que hemos hecho y ahora se deben dar cuenta como hicimos en la comisión ¿vale? entonces entregados es dar cuenta consejero ¿perdón? ¿las anteriores? ¿las anteriores? ¿las anteriores? ¿las anteriores? ¿las anteriores? ¿las anteriores han permitido intervenciones? bueno, vamos a ver como esta cuenta es un punto de dar cuenta y este presidente se comprometió a tener con este pleno voy a dar un turno de palabra y la voy a dar a todos los portavoces un turno de palabra no va a haber debate que van a dar un turno de palabra para que cada uno exponga lo que piensa ¿de acuerdo? porque tenemos una ley de lenguas que ya está establecida aprobada por el gobierno de Aragón por lo tanto las cortes de Aragón intenso que ya el debatirlas este tema es realizar el reizo y darme vueltas a lo mismo que tienen un turno de palabra todos los portavoces ¿de acuerdo? queda para el portavoces preso gracias presidente buenas tardes consejera y consejeros bueno, mi pregunta es bueno, dar cuenta ¿quiere decir que nos adherimos a la moción? ¿o qué significa? porque es una cosa muy no sé no concreta nada ¿sabes? mi pregunta es esa dar cuenta ¿que decir que nos adherimos a la moción? ¿que la respaldamos? pregunto si dar cuenta ¿significa adherirnos a la moción? absoluto si no sería el punto de ley sería adherirnos a esa moción el acuerdo de la moción si la tienen ustedes por ahí paso a leerla ayuntamiento de Favara lo registra la entrada la comarca el 11 de junio 2013 mediante presente y culminamiento de la comarca el 11 de junio 2013 el ayuntamiento de Favara en la sociedad extraordinaria comienza 30 de junio 2013 adjunto convertidos en la aplicación en un momento para que se adhieran o para que la votemos o para si ustedes se envían lo que hemos dicho es dar cuenta como ya explicamos en la comisión informativa dar cuenta yo insisto les doy un turno de palabra para que digan lo que piensan pero no es no es tema de debate sino el punto de lo de hoy sería adhesión a la moción presentada del partido estadista en Favara de acuerdo ya preguntaremos a qué va a ser para evitar pues ¿puedo decir un turno de palabras? sí sí claro sí sí no paso ahora se supone que ya me turnas directamente o ahora los portavoces si les pide la palabra les pide la palabra yo les pido la palabra si vale si les pide la palabra les pide la palabra por favor en fin se supone que esto es 24 se supone eh lamento que para que la hablo gracias eh lamento que en esta institución ahora ya no no intentamos el significado el significado de los escritos que hace una institución nosotros somos muy respetuosos en Favara y tan como se ha visto otras veces aquí en esta barca hemos recibido mociones de otras instituciones y rara vez se nos pone que nos adiramos o que lo votemos y de otras cosas porque eso supone un respeto a la autonomía de esa institución yo te pido lo que he hecho y se pone que tú tienes autonomía para decidir que quieres hacer si lo quieres botar no lo botas si te quieres añadir te adquieres o como en este caso entra en junio se traspapela hay un pleno no se presenta hay un pleno no se presenta hay que verlo continuamente una y otra vez que bien te permite insultarme estoy hablando no lo estoy hablando está faltando a lo que ha hecho un pleno de palabras para defender la moción no para pegarlos a que olviden con su punto de vista lo ha dicho bien claro libre de hacer lo que quieran con su comarca lo que quieran y hemos puesto dar cuenta de esta moción y somos libres y uno que puede gobierno de caerla a probar o no a probar solamente a dar cuenta yo lo que hemos hecho yo no puedo expresar ni desacuerdo ni me pesar yo como alcalde de un pueblo que trabajo aquí es consejero de la comarca aquí soy igualmente consejero de la comarca el alcance sí eso es como las 24 o es más consejero usted por ser alcalde que voy a yo no voy a entrar en debates en doterías de verdad esto son doterías aquí hay una moción oiga que no va a decir usted lo que son doterías si no me da un turno de palabra no sé si molesta que se hable de este tema no se molesta como soy presidente y hago lo que quiero y no te dejo hablar ya está con todo que empiece a hablar sobre la moción a través de la moción sobre qué estoy hablando sobre el valor que me merece la respuesta de la comarca a una moción muy simple que hemos guiado nosotros y que para nosotros es algo muy importante muy importante hay con movimiento para elevar la autoestima de la gente de esta comanda que habla el catalán hay un movimiento hay una respuesta del Aragón hemos ido a la ferreira en toda Europa en todo el mundo lo sabemos no pasa nada que banda a banda nosotros pensamos que tenemos que defender a nuestro pueblo y enviar esta moción con todo el respeto este es el sentimiento de un pueblo que pertenece a esta comarca y es la institución comarcal que nos defiende a todos que nos representa a todos y con sorpresa vimos que bueno pues pasaban los meses no aparecía no aparecía los primeros que no se había presentado luego se dio que sí se había presentado luego que se había tratado luego que sí no hubo dicho pero habíamos hablado lo cual no era cierto unas cosas pero de qué estamos hablando de qué estamos hablando nos ha pastillado mucho de verdad y nos ha molestado mucho que lo que es el sentimiento de uno de los pueblos pues no haya sido ni siquiera valorado porque esta demostración de dar cuenta es que ni siquiera se valora no es como decir bueno pues anda a trago o dejadlos no me tengo que ser en esa de comarca yo os doy muy 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 creo que muy detencionado con vos presidente y conmigo conmigo punto adicional insisto enviar la presente moción a los pueblos y comarques de Aragón comprendidos en el área de aplicación de la revalida lenguas en un momento pone para su aprobación o para su debate y aprobación eso es lo que pone en su moción y es una moción del grupo PSOE de Favara también hay un grupo B en Favara hay un grupo Chá de Favara ¿no? para distintos pensamientos yo desde luego como he dicho he dado un grupo de palabra a todos los portavoces tiene la palabra el portavoz de la Chá si quiere intervenir tiene la palabra el portavoz de la Chá si quiere intervenir si quiere intervenir no puede ser no, no puede ser que yo haga el primero y ahora a mí se me da pero he dicho bien claro un turno de palabra a cada portavoz para que se quede lo que piensa por la libertad de la Chá no puede haber nada no puede haber nada ¿cómo que no puede haber nada? la norma ¿qué es la norma? no te lo puedo saber ¿qué es la norma? 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 no, no, no he dicho un turno de palabra para todos los portavoces un turno de palabra y juntos me lo das lo que tú usas son de el juego sucio vale, por favor el juego sucio lo está haciendo usted ¿vale? el juego sucio lo está haciendo usted está llevándote la torsión que es insostenible no tiene usted la palabra venga venga usted la palabra venga señor portavoce usted la palabra el señor Juan de la República ha contestado este mismo punto de caso José de Pongo Meditario no, 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 no 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 no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no veo que esto de la lengua en vez de servir para comunicarnos pues casi sirve para como un arma arrojadiza lo cual lamento profundamente nuestro grupo lo lamento entendemos que que la pretensión explicada por el portavoz en este caso de del grupo socialista es decir que porque Favara piensa así los demás tenemos y pensar así no deja de ser pensar de la forma caudillista es decir la uniformidad del caudillismo franquista era así lo que decía Franco los demás teníamos que acatarlo lo que gusta y en este caso concreto Favara puede opinar de la manera que quiera puede presentar la moción que le parezca oportuna pero no puede pretender nunca que el consejo comarcal asumamos lo que quiere esto no lo puede decir ni lo podemos asumir como lo ha dicho bueno las cosas son como son usted ha dicho usted ha dicho claramente ha dicho claramente que no hemos respetado el consejo comarcal Favara que es un pueblo de la comarca y que el equipo de gobierno de los cuales estoy hemos actuado de una forma absolutamente descortés lo cual no es cierto lo cual que reitero no es cierto este asunto no ha pasado por la comisión de gobierno nunca nunca por lo tanto le ruego que tengan consideración cuando usted habla del equipo de gobierno que somos muchos los que estamos en el equipo de gobierno que no hemos tenido acceso a esta moción ¿de acuerdo? esa es la primera la segunda lo que se plantea aquí y se propone los que entendemos castellano dice mi claro que se envíe la moción a la comarca y a otros municipios y a otras instituciones se ha enviado y el presidente dijo quiero recordar en la última en el último consejo comarcal que se traería al siguiente pleo si hubieran querido presentar una moción creo que han tenido muchísimo tiempo para presentar una moción trasladando lo mismo si es que su grupo está de acuerdo en trasladar porque a lo mejor no están de acuerdo porque esta moción viene del ayuntamiento de Zavara no viene de un grupo municipal ni un grupo comarcal por lo tanto señor Romérez yo me he sentido agradecido por sus manifestaciones no se lo voy a tener en consideración porque ya hace mucho tiempo que nos conocemos y tenemos una amistad en ese sentido para saber lo que son las cosas pero miren ya por pasar de esos rayos en lo que es la moción pues ustedes entienden que la lengua que se habla en los municipios de esta comarca de la zona del Matarraña es el catalán y otros entendemos que no y tan libres somos los unos como los otros yo siempre he entendido que encorsetar encorsetar algo tan importante como es la lengua y exigir que se denomine catalán a lo que es una lengua vernácula pues me parece que es más propio del fascismo o del nacionalismo este radical que ahora tenemos en Cataluña que de la gente liberal y democrática entendemos que lo mejor es que cada uno hable lo que quiera como quiera y se forme como pueda esto es así ese es nuestro criterio por lo tanto de esto no vamos a hacer ya más debate porque se ha debatido muchas veces en este caso el gobierno de Aragón ha entendido en las cortes que había que establecer esta ley que respeta las recuerdas anáculas a mi me parece muy correncio y a nuestro grupo y a ustedes no lo que nos diferencia es el caso pero desde luego encorsetar y decir que lo que se habla en Maella necesariamente tiene que ser catalán o lo que se habla en payón tiene que ser catalán nosotros no lo compartimos de ninguna manera primero lo que se habla aquí es Aragonés lo he dicho muchas veces lo reitero y lo repito y lo que dice la ley de lenguas esta que se acaba de aprobar y ustedes que indica es que protegen el Aragonés y el catalán está protegido de la ley de patrimonio la ley de patrimonio histórico hay una transura adicional que protege al catalán pero nada más el catalán ya lo protegen los catalanes que no solamente han hecho del catalán no han hecho del catalán una enseña propia que les ha llevado ahora a pedir ya la independencia del Estado español que es lo que se ha ido tratando a los otros por lo tanto nosotros no en esa trampa no creemos comprendido defendemos el español y defendemos la integridad de España en la que creemos firmemente nada muchas gracias consejero entrar en debates se ha debatido demasiado y me parece que hay cosas más importantes en esta comarca que debatir la ley de patrimonio histórico muchas gracias explicamos que no deslegar si es un turno o un turno de palabra la piedad resistente graciosamente siendo un punto de dar cuenta y doy un turno de palabra a todos los portavoces graciosamente ¿vale? ¿la vez dado? no, no una vez dado es un turno de palabras que no sé y apunto con la ley tenemos que tener que hablar y apunto con la norma no, no, la norma no he dicho que daba un turno de palabra porque está en cuenta no tenía que haber dado ni un turno ¿lo hiciste? y lo he dado lo he dado hágalo bien no, no, ya lo he hecho bien y se ha terminado el debate y se ha terminado el debate nos damos por enterados en este punto no me había y se ha terminado el debate y la idea injusta bueno, lo dice usted eso y lo puede criticar cualquier señor bueno, mire le ruego por favor que se calme que se ciña el turno del orden del día y que me haga a favor le mando más comentario si no le tiene que llamar al orden llámame al orden o no puede llamar al orden llámame al orden el punto el punto ¿no? ¿puedo decir con la estrategia? ¿el punto de qué? ¿es usted libre es usted libre de pedir lo que quiera? bueno, yo ya no, yo no le diré usted por reglamento como tiene que hacer un reglamento por escrito como grupo como grupo sí, sí el portavoz tiene que pedir el consejero afectado aquí está un turno afectados con el cerebro bueno, ¿quiere usted otro turno? ¿quiere usted otro turno de palabra? ¿quiere usted otro turno de palabra? bien ¿sí? os tiene cinco minutos y me sobra gracias gracias no, no, no y me sobra tal vez no se ha entendido no queríamos debatir el catalán ni la moción lo único lo único lo único que queríamos decir es que un pueblo de esta comarca toma una decisión que no queremos que se comparta que cada uno haga lo que quiera que por eso no pusimos como una moción sino simplemente dando cuenta para que el consejo comarcal si realmente quería recoger el sentido de todos y cada uno de los pueblos que componen la comarca que viese que en un pueblo hay una sensibilidad y que tomase una decisión pues venga lo debatimos la recogemos y decimos no pues decimos no si sabíamos que no se podía probar que conocemos muy bien la ropa parlamentario o sea ya lo sabíamos simplemente hicimos respeto nada más nada más y entonces nos ha fastidiado porque hemos visto en esto un desprecio que durante meses esa moción ha estado perdida pasó por consejo de gobierno pasó por consejo de gobierno respuesta los consejeros dicen que se dan por enterados así dice la puta de gobierno no se dedica se dan por enterados vale y que más y no hay nada que decir un pueblo muestra la sensibilidad y el conjunto no tiene nada que decir digamos sí digamos no nosotros no queremos ser nacionalistas nosotros no hablamos de Cataluña ni de los países catalanes no no hablamos de eso hablamos de nosotros de que hay un sentimiento tenemos resalda tenemos resalda y hasta ahora tenemos eso respeto de verdad presidente solo tenemos respeto nada más gracias vamos a ver nada más lejos de la intención de este presidente de que como gobierno de contaros todo respeto vale yo solamente he seguido al escrito que usted revite y como bien dice un pueblo aquí pone el grupo municipal de Resorio también el grupo en PP en Favara igual presentó un escrito al ayuntamiento se supone porque a la comércita también lo presentó sin embargo no le hemos puesto el orden del día ni de ad cuenta para satisfacer sus dudas las de decir pero ha presentado esto digo si pues yo también presenté esto y no se metió en el caso bueno pues aquí lo tenemos que hacer sin embargo no te he ido al pleno porque no me lo ha pedido ¿de acuerdo? o sea no le faltaba al respeto ni intentaba al respeto evidente adentro de la línea de lengua me enseño a la línea de lengua si estamos en Aragón y Aragón tiene sus propias medidas nada que lo van a tratar suficientemente debatido este punto damos el punto sexto por enterados pasamos al punto sexto aprobación se procede de la propuesta de correr de operación con los ayuntamientos en materia de bibliotecas y o las cálculo si la Comisión Informativa de Bienestar Social en relación con la propuesta de suscribir convenio de colaboración con los ayuntamientos de la comarca para la financiación del servicio de bibliotecas a las cálculo la Comisión Informativa de Bienestar Social en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2013 emitió por una eliminación entre otros el dictamen que a continuación se transcribe literalmente vista la propuesta de suscribir convenio de colaboración con los ayuntamientos de la comarca para la financiación del servicio de bibliotecas a las cálculo para el ejercicio 2013 examinada a las propuestas del convenio para cada invitamiento de la comarca de acuerdo con la literalidad que consta en el expediente A-212-2013 y con el voto favorable de la totalidad de los señores consejeros presentes se informa favorablemente la propuesta de someter a la comarca del consejo comarcal lo siguiente primero aprobar los convenios de colaboración con los ayuntamientos en los términos que figuran en el expediente A-232-2013 y segundo dominarse este acuerdo a los ayuntamientos de la comarca a los efectos de la comarca ¿Quieren intermedir los grupos? ¿Mantenemos el voto de comisión? Podemos aprobar con la unidad Pasamos al punto número 8 Aplausos y procede de la propuesta de acuerdo de lesión al sistema SIUS En relación con la propuesta de suscribir convenio en colaboración con los ayuntamientos La sesión de la Comisión Informativa del Estado Social en el 22 de noviembre de 2013 se emitió por unanimidad entre otros el informe que ha continuado presenta a seguir Vista la propuesta de adhesión al convenio en colaboración entre el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales y la Comunidad Autónoma de Aragón para la difusión y implantación del SIUS y su aplicación informática Se informó favorablemente de la propuesta de someter a aprobación del Consejo Comarca al siguiente acuerdo Primero, aprobar la sesión al convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y la Tenera de Aragón para la difusión y implantación del SIUS y su aplicación informática y segundo, habilitarse al presidente de la comarca para reflejar el correspondiente protocolo de actuación ¿Quieren intervenir los grupos en este punto? ¿Partenemos voto de comisión? Saludad por él Pasamos al punto número 9 Aprobación se procede de la propuesta de convenio de colaboración entre el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón y las comarcas para la distribución de los proyectos de creación de una cartografía comarcal y aplicación específica para smartphone tablet sobre el turismo de las comarcas y esta propuesta de convenio de colaboración entre el Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno y las comarcas para la ejecución de los proyectos creación de una cartografía comarcal y aplicación específica para las más conectables sobre el turismo de la comarca en las comarcas y realizada en la plantación correspondiente vista la competencia del pleno con asistencia con los señores consejeros de los grupos eso insunta y el voto favorable de los consejeros de los grupos CPC, PAR y PP por mayoría absoluta de la Policía Informativa de la Régimen Interior y Protección Civil en sesión ordinaria celebrada el 21 de noviembre de 2013 se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el convenio del administrativo de colaboración entre el Departamento de Política Territorial e Interior y las comarcas para la ejecución del proyecto creación de cartografía comarcal y aplicación específica para smartphone sobre el turismo en las comarcas y segundo apuntarse el presidente para suscribir y firmar toda la base de documentos gracias a los que están en la comisión sobre este punto nuestro voto fuera de atención nosotros preguntamos si esta empresa que va a desarrollar este proyecto había tenido en cuenta que somos una comarca bilingüe y que si el nombre de las nomenclaturas o de las parcelas de las zonas de los monumentos se iban a hacer se iban a escribir de la forma que lo escribimos en las poblaciones en las poblaciones que hablamos lapau o catalán digaselo como quiera pero que utilicen los nombres que llamamos nosotros las zonas entonces se me contestó que esto se había preguntado a los alcaldes a los ayuntamientos se había preguntado a los ayuntamientos que habían ayuntamientos que habían respondido otros que todavía faltaba que respondieran entonces yo no nosotros no nos vamos a quejar de que de que se realice este proyecto sino que lo aprobamos estamos encantados lo que nos ha gustado es un poco como ha trabajado la comarca en este proyecto simplemente ha firmado un convenio ha pagado y no se ha preocupado de intentar recopilar la información de los pueblos hacer que los alcaldes o los ayuntamientos contesten y que simplemente haya pasado al ayuntamientos y bueno encargaros vosotros de responder la situación que tuve la comisión es que fue esa es que no ha sido así ya le contesté que el propio departamento el departamento de el sectorio que se haya puesto en contacto con él también y al ver que no contestaban fue cuando dijo a la comarca que por favor intercediéramos en agilizar esa información por parte de nuestra avisando al ayuntamiento que la comarca no tiene ningún ningún sitio que tenga que decir son los ayuntamientos eso es vamos totalmente municipal lo que la comarca ha hecho ha sido de mediador de mediador entre el departamento por eso el directorial y los ayuntamientos diciendo oye mandalo cuanto antes mandalo cuanto antes que está cerrando el tema nada más la comarca no es que haya hecho ninguna gestión ni mejor ni peor no hemos gestionado nada hemos avisado a los ayuntamientos para que cumplieran con el departamento de la ciudad de la comarca no ha hecho absolutamente nada más que medial el que firma es la comarca no no el que firma es pero eso es posterior eso es una encomienda de gestión que hacen las comarcas las 33 comarcas de honor al departamento para que una vez elaborado los sitios que a cada pueblo le interesa poner los nombres que haya querido poner si no lo has pelado no han puesto un nombre como dices tú no lo has pido en la pago como quieras ponerlo ahora han puesto el ayuntamiento no la comarca la comarca no tenía potestad para no tenerse con los pies ¿vale? lo que hacemos es firmar un convenio una encomienda de gestión con el departamento del departamento que no sería más barato hacerlo entre todos que no hacerlo con marca la comarca nada más y para hacer una edificación de criterio eso para hacerlo en el smartphone y tenerlo todo en el ordenador virtual por mitigar el criterio turístico nada más o sea la comarca no ha hecho más que ese texto en una que viene el texto en el departamento el departamento se encarga los municipios a municipios es decir los lugares que quería destacar nada más eso es un micrófono y que la comarca solo haya hecho eso pero eso es que no tenemos no podemos hacer nada más si no somos ayuntamientos yo creo que no es la autonomía municipal y yo creo que sí yo creo que no en absoluto yo no sé los lugares que tienen más para decir serán los más para decir o Javar o Maella o Fallon la comarca no puede decir qué lugares son desde que han interés en el municipio lo dirá el municipio pero sí recopilar la información pero no que no tenemos acción que lo hace el departamento del territorio ¿cómo no estás enterado? lo hace el departamento del territorio no es nosotros nosotros solamente mediamos en la gestión y tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de gestión para hacer un proyecto determinado pero en los datos los da el ayuntamiento a la acción del territorio de la comarca no he intervenido para nada porque no podemos intervenir no sé pero es muy fuerte es que ya no se va a explicarlo no tenemos competencia pero no tenemos competencia no es igual le va a parar el portavoz gracias presidente bueno nosotros vamos a mantener el voto de la comisión de extensión por varias razones una de ellas es que no entendemos que se firme un convenio en este caso con el gobierno de Aragón a parar el gobierno de Aragón y tengamos que ser paganos las comarcas al 100% del proyecto debería de haber habido ya que colaboramos o ya que firmamos un convenio con ellos una parte no digo cual pero una parte que la debería de haber pagado en este caso el gobierno de Aragón y evidentemente si los firmantes del convenio es la comarca debe ser la comarca la que se por ratificar un poco en lo que ha dicho el corregor de Chab de Chuta es el que debe velar porque todo eso se lleve para adelante o sea que que el ayuntamiento de turno o el concejal de turno conteste al departamento que sea con los datos que tenga que decir los nombres o lo que sea que lleves en la comarca como tal firmante responsable además también pensamos que aunque el proyecto es un proyecto interesante y que a mí personalmente me gusta y creo que al grupo mío a nuestro grupo también nos gusta lo que no vemos es el momento de traer un dinero de otras partidas para gastarlo en esto por lo tanto como he dicho vamos a seguir manteniendo nuestro voto de comisión convenio de población entre el departamento de política territorial interior del río de Aragón y las comarcas aragonesas para la ejecución de los proyectos de creación de una cartografía comarcal y aplicación específica para el marzo un tablet sobre el turismo en las comarcas ¿qué es lo que estaban? ¿qué es lo que estaban? una encomienda de gestión la DGA para crear un proyecto para todas las comarcas para unificar criterio turístico sobre turismo en las comarcas y se habla de la creación de una cartografía comarcal pero los datos son municipales esos los ayuntamientos los que han tenido que mandar los datos o sea que la comarca ha hecho lo que tenía que hacer en este caso todas las comarcas de Aragón de todos los grupos políticos de todos los grupos políticos lo han firmado es más la comarca que más ha tardado en firmar ha sido directamente la de las Aragón de las Aragón de las Aragón y dos más hemos firmado al final al final porque teníamos que además esto ya cobría desde el mes de marzo desde el mes de febrero ¿eh? la manera es lo evidente por la final ¿eh? suficientemente debatido mantenemos voto de comisión pues o pasamos a votación para que dé claro entonces se ha aprobado la mayoría con las extensiones del grupo Chai-Pesor pasamos al punto número 10 aprobación se procede la propuesta de convenio con el Ayuntamiento de Favara para la prestación de la actividad de fútbol de la actividad de la actividad de la actividad de la actividad de fútbol a la actividad de el grupo por la actividad de la actividad de fútbol Entonces se aprueba por la realidad. Pasamos al comentario número 11. A relación se concede la propuesta del convenio con el invitamiento de Caspe para las clases de la acción. En relación con el convenio con el invitamiento de Caspe para la prestación de la actividad deportiva de natación que será ofertada a los niños y los diferentes municipios de la comarca, la acusión informativa de sesión general en el 21 de diciembre. Solamente por una mera cuestión de orden. ¿Necesitamos sentarse? ¿Tendría que pedir permiso a la mesa? No, claro, porque si lo atestamos con la legalidad, ¿de qué tendrían que pedir permiso a presidencia? ¿No es claro? ¿Tanto sujeitarlo? ¿No es claro? Perdón, una cuestión de orden. Es una cuestión de orden. Gracias. 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 Presidente. Se procede a la presentación del presupuesto con presupuesto de 1.591.616,06 euros. Con carácter previo quiero indicar que a día de hoy todavía no sabemos exactamente de la cantidad presupuestaria que vamos a ser dotados esta comarca. Sí que se ha avanzado que la cantidad que se va a destinar a las comarcas va a ser prácticamente prácticamente la misma que se ha destinado en el año anterior, digamos en el año 2013, con lo cual la elaboración del presupuesto ha sido basado en la cantidad económica que se percibe en concepto de administración general de la comunidad autónoma. Dicho esto, y desglosado por áreas, en el apartado de cargos selectivos, en el inicial del 2013 se fue presupuestado de 203.400 euros y la propuesta que se presenta para el 2014 de 159.000 euros. Se puede observar que hay una baja considerable en la aportación o en la partida que se destina a esta área porque los ajustes que durante todo el ejercicio del 2013 se han ido realizando, pues evidencian que podemos rebajar la aportación que se puede destinar a esta partida. En cuanto a la administración general, también ha habido algún retoque y algún ajuste, sobre todo en cuanto a los trienios que podían generar los trabajadores de la comarca, incluso en cuanto a lo que serían mantenimientos informáticos, productos de limpieza, etc. Se han ido realizando ajustes y la partida que se ha destinado son 812.576,69 euros. En cuanto a bienestar social, se mantiene prácticamente, salvo en lo que sería alguna reparación por vehículo y algún punto en concreto, las cantidades que se habían ido recibiendo o que se habían presupuestado para el 2013 y la diferencia la encontramos en lo que serían transferencias de ayuntamientos por el servicio de base. En el inicial del 2013 se indicó previamente que la aportación de la comarca sería de un 40% y los ayuntamientos tenían que correr con un 60%. Gracias a la firma del convenio con el Gobierno de Aragón, la comarca pudo contribuir a los ayuntamientos con 50-50%. Aquí inicialmente también se parte de la misma cantidad que inicialmente ese presupuesto para el 2013, que es la aportación del 40% por parte de comarca y del 60% a cargo de los ayuntamientos. No se ha contemplado lo que serían las bibliotecas. En cuanto a cultura y educación, la partida que se ha destinado son 23.150, con ello se garantiza, por decirlo de alguna manera, lo que serían las transferencias a los ayuntamientos para los circuitos comarcales y los circuitos de artes escénicas. En cuanto a patrimonio y tradiciones populores, nos encontramos con una partida de 2.800 euros para hacer previsión a lo que serían las partidas que ya están comprometidas por la firma de convenios o contratos que se tiene con alguna empresa en particular. En cuanto a deporte, los ajustes que ya se explicaron en el anterior pleno nos han hecho presupuestar, nos han podido evidenciar que podíamos presupuestar 65.250 euros. La única diferencia que podemos encontrar aquí es que en las transferencias de ayuntamientos por convenios de deporte no están presupuestadas inicialmente lo que serían las escuelas de verano. En lo relativo a juventud, la partida presupuestaria que se ha destinado son 9.000 euros. Educación infantil, como todavía a día de hoy no sabemos si para el 2014 vamos a tener que hacernos cargo de lo que serían las escuelas infantiles, la partida inicial es cero. En cuanto al turismo, la partida son 7.100 euros. Desarrollo rural, que sería lo que vendría en relación con la arquitecta de Comarca, como tampoco no sabemos a día de hoy si volveremos a firmar con la DPZ el convenio con el arquitecto, pues inicialmente la partida presupuestaria también es cero. En cuanto a medio ambiente, aquí sí encontramos una mayor habilitación presupuestaria. Se han destinado 246.614,78 euros y el punto a destacar sería el apartado de gestión de residuos, en el que se han presupuestado 178.956,28 euros. Porque así se mantuvo una entrevista con los distintos alcaldes y se ha informado también en las distintas comisiones informativas. A partir de enero de 2014 se procederá a ver un aumento en lo que será la cuota del consorcio de basuras, pasando de los 12 euros que se nos cobraba por tonelada a 28,76 y desapareciendo lo que sería la aportación por habitante. Desde Comarca, conscientes del esfuerzo que deben de tener que realizar todos los ayuntamientos para poder hacer frente al aumento, ha considerado oportuno aportar o contribuir en los ayuntamientos con un 20% de lo que será el importe total por tonelada. Aquí también dentro estos 178.956 están contemplados unos 45.100 euros por los envases y 4.063 en relación al cartón. En cuanto también a destacar, en cuanto a la partida de transferencia de ayuntamiento, renovación, contenedores y residuos urbanos de Favara, aquí quiero especificar que supongo que todos los conselleros habrán podido tener acceso a ello cuando se les ha enviado la documentación, que estos 1.758,50 euros son para aportación al municipio de Favara. Todos los municipios, a excepción del municipio de Favara, tienen encomendada la gestión de los residuos con la Comarca. Es decir, es Comarca quien firma el convenio con el consorcio de basuras para que sea esta quien se encargue de la gestión. Con lo cual, a raíz de esto, el consorcio factura Comarca y Comarca ya factura a lo que son los municipios. El municipio de Favara la gestión la lleva directamente al municipio, vertiendo directamente en Arcañil, y el contrato lo tiene directamente el municipio con el consorcio. Desde Comarca, concretamente desde la Junta de Gobierno, se consideró que todos los municipios éramos iguales, por tanto, la aportación a todos los municipios debía ser igual, con lo que también debería, aunque no se gestionara por Comarca, apoyar al municipio de Favara para que el aumento de la cuota no fuera tan gravoso para los vecinos. Debe ir en otro apartado, aparte, porque no se contemplaría dentro de lo que sería la gestión de residuos. La gestión de residuos se detalla uno a uno en todos los otros municipios, a solicitud de los consejeros, para que quedara más especificado que la aportación lo es a todos los municipios, no solo al de Favara. Se mantiene la aportación en cuanto a la mancomunidad de Donaspe-Favara. La lucha antigravizo, al igual que ya se indicó el año pasado, se repercute íntegramente en los municipios. Y en cuanto a recursos agrarios, al área de recursos agrarios, la diferencia la encontramos en lo que sería el mantenimiento de la máquina de caminos, que en el año 2013 se presupuestó para unas posibles reparaciones que la misma pudiera tener. Y para este año, como ya se llevó también la comisión y se prohibió la explicación con el consejero, simplemente se ha presupuestado por lo que serían las reparaciones propias del mantenimiento de la máquina, pero no se contempla ya la reparación excesiva de lo que sería la máquina, porque ya terminada la vida útil de la misma, lo suyo sería o comprar una o delegar el servicio en otra empresa. Se propuso a los consejeros los precios que suponían la compra de una máquina, y de entrada todos los consejeros, incluidos consejeros de la oposición, manifestaron que la compra de la máquina, por hoy, no volvería bien. En cuanto a Protección Civil, se mantienen prácticamente las aportaciones que se venían recibiendo, a excepción de lo que sería la transferencia a ocupación de voluntarios de Protección Civil, que por ser un crédito que desde Comarca se da a los voluntarios de Protección Civil, consta tanto en gastos como ingresos, no se ha contemplado, en perfección de que, evidentemente, desde Comarca se va a seguir contribuyendo a los gastos necesarios que tenga Protección Civil, previa justificación de los mismos, a través de lo que serán presupuestos, para que se pueda llevar el control de lo que podrían ser las cantidades que se pueden luego recobrar. En cuanto a los ingresos, por el capítulo 3, tasas, precios públicos y otros ingresos, la cantidad que se presupone que vamos a ingresar son 65.200 euros. En cuanto a las transferencias corrientes, 1.523.416,06, donde se desglosa la cantidad en concepto de Administración General de la Comunidad Autónoma, por 1.146.073,13 euros. En principio, no sabemos nada sobre el convenio que pueda firmarse con la Comunidad Autónoma, si bien se nos ha avanzado que, posiblemente, habrá la firma de otro convenio. Tampoco se contempla lo que sería el convenio con el arquitecto de la Diputación. En cuanto al resto de convenios que afectarían más a lo que sería el área de servicios sociales, se mantienen los mismos. Como diferencia, encontramos a las aportaciones de los ayuntamientos por el consorcio de ocupación número 7 de residuos, en el que aquí se indica, también por solicitud de los consejeros, que se desglosen todos los municipios que contribuyen o que aportan esta cantidad. En cuanto a empresas privadas, los 45.100 euros aquí se contemplaría ecoempres. La ocupación de voluntarios de protección civil, como os he dicho anteriormente, se ha indicado cero y, en cuanto a lo demás, se mantendría lo que venía siendo habitual en los presupuestos, pues, en las cantidades que se van a operar. En costar el presupuesto, tenía parados los portavos de los grupos. Sí, tenía parados los portavos de los grupos. Nosotros vamos a votar en contra de estos presupuestos porque creemos que son los presupuestos que están elaborados junto a la discusión. De no poder hacer nada más que mantener una estructura marcante que nos cuesta cerca de 1.000 euros. No hay propuestas ni hay ideas. Es un presupuesto que no piensa ni en la comarca ni beneficia en lo conjunto. Está a falta de proyectos. Por esto, vamos a votar en el punto. Gracias. 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 Gracias.